Machin es una marca de ropa que integra tecnología en sus diseños de manera funcional e intuitiva. Caemos en esta industria que es wearable technology o tecnología vestible y nosotros hacemos todo desde el diseño de la ropa, el diseño de la tecnología y el proceso de integración. Esta exposición es una combinación entre moda, diseño, tecnología y experimentación y es prácticamente nuestra trayectoria desde hace 7 años como hemos ido evolucionando tanto en aspecto tecnológico como de moda y diseño. Cuando nosotros empezamos el término ni siquiera se conocía, era muy difícil de explicar lo que era wearable en sí, pero ha ido incrementando ese interés. Hay escuelas que están experimentando con diferentes wearables, ya sea en guantes o pulseras, otros dispositivos, entonces hay un interés y ya no es tan lejano como lo solía ser cuando nosotros empezamos. Nosotros empezamos a experimentar con arduinos y lily pads en nuestra casa prácticamente y utilizando mucho lo que se conoce como tecnotextiles, que son estos textiles inteligentes, antiderrapantes, antifuegos, antibacteriales y pues empezamos a hacer una combinación de ambos. Conforme hemos ido evolucionando, desarrollamos nuestra propia tecnología, una tecnología que está pensada para el mundo de los wearables en general. Nuestra tecnología ahora está conformada por cuatro sensores que son completamente modulares, funcionales, bien diseñados, intuitivos, que son fáciles de adaptar a cualquier prenda. ¿Qué esperamos de 10 a 15 años? Es que obviamente esto está incrementando. Hay un interés, hay una adopción, más porque ya somos seres que están muy involucrados en el aspecto tecnológico, entonces ya estamos trascendiendo nada más tener nuestro celular, sino que ahora tenemos desde 3D printing o biohacking nuestros cuerpos, en donde incorporamos tecnología para hacer lo que se conoce como superhumanos y ahí es donde la ropa tampoco se queda atrás.